La ley de Colorado requiere un aviso de 30 días de anticipación antes de que termine el contrato de arrendamiento para desalojar. Sin embargo, es una buena práctica dar un aviso de 60 días de anticipación para desalojar. Esto le da suficiente tiempo a usted para prepararse para iniciar la propiedad nuevamente. Esto también le da suficiente tiempo al inquilino actual para encontrar su nueva casa. Gracias por ver el video.